Hola, buenas noches a todos. Bienvenido a mi canal de YouTube, Viviendo con Echete. Seguimos viviendo la Navidad aquí en Madrid. Esta vez vamos a estar mirando aquí en la Plaza de España. Miren qué bonito. Quiero comentarles que esto es nuevo para mí también. Lo vamos a estar conociendo juntos porque nunca, no he venido. Lo vamos a estar conociendo juntos. Sigamos, no se vayan. Miren, mi gente, estos camallos aquí, qué bonitos. Este está frente al hotel... Riu. Aquí tenemos el hotel Riu. Riu Plaza España. Miren esto, mi gente. Miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Hasta dónde llega. Qué belleza. Miren, qué bonito. Miren qué grande. Y qué bonito, mi gente. Miren, miren, miren esto, estos camallos aquí, qué bonito. Este está frente al hotel... Riu. Aquí tenemos... El Hotel Riu. Riu Plaza España. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren qué bonito desde acá. Miren esto acá. Miren una panorámica desde acá Miren lo que encontré aquí caballeros Una pista de patinaje Miren que bonito Aquí en el medio de la plaza de España Mi gente la entrada cuesta 9.50 30 minutos Miren quién tengo acá mi gente Mi amor Miren esto Miren esto un momentito Miren que bonito Acá seguimos mi gente Acá seguimos recorriendo esto Si les está gustando el video hasta aquí Los invito a que se suscriban Y me den un buen like Y compartan el video mi gente Y activen la campanita Para cuando yo suba un video Youtube les notifique Conociendo aquí Y viviendo la Navidad en España Ya esto no es de la Navidad Pero me gustó Y quise enseñárselo a ustedes Miren que bonito Ya se lo he enseñado Pero ahora de noche no Miren que bonito De verdad es una vez Miren mi gente El frío que hace aquí Ya que mira Como tuvimos que ponernos gorro Y Mufanga Si marca 9 Dice que hay 9 Pero yo Yo no sé Yo creo que hay 4 Yo creo que hay más Porque hace un frío Tengo los dedos congelados No más no Menos Bueno Si menos Tengo los dedos congelados Del frío Que tengo Pero no A la gente no le interesa Miren esto Miren esto Hay gente en la calle Pero no La gente no importa el frío Con la calle Oficial Y ya se Pero si aquí A mí no nos importa el frío A la gente tampoco Si Pero nosotros Estamos Enseñándole A nuestros Suscriptores Esta belleza Y a los no suscriptores Y a los que no son suscriptores También Les estamos enseñando Esta belleza Entonces Que no es suscriptor Este es el momento Para que toquen El botoncito rojo Y se suscriban Y denme un buen Like Seguimos Mira aquí tenemos a Miriam Con el frío Que me muero Un dato adicional Mi gente Ella da clase En una plataforma Ella da clase De inglés En una plataforma Que se llama Italki Italki Todo el que quiera Aprender inglés Master en inglés Y pronto voy a abrir Un canal de YouTube De inglés Así que Para ayudar a todos El que quiera Aprender inglés Con mis consejos Ya saben Mi gente Bueno y aprovechando La ocasión Y que hablamos De clases de inglés El que no quiere Para un examen De cambridge O puede ser Aprender inglés O aclarar dudas En fin Cualquier cosa Ya nos ponemos de acuerdo Y vemos Cómo hacer Así que Los espero Los espero Un buen dato Mi gente Un buen dato Aquí les dejo Miren esto Mi gente A quien tenemos Acá A Sancho Panza Y Don Quijote O Don Quijote Y Sancho Panza Miren que bonito Qué curioso Esto es una belleza Aquí gente Estamos sorprendidos Con la navidad Aquí en España Sí Sería muy bueno Pero es muy bueno Que quien no valore Que no valore aquí La navidad en España Y las cosas en general Comience a valorarla Porque La verdad que es algo Sorprendente Se lo decimos nosotros Que somos cubanos Y además Venimos De Ecuador Nueve años Que vivimos en Ecuador Y no es solo en Cuba Que no se celebra la navidad Por varias razones Pero en Ecuador Se celebra la navidad Entre comillas Entre comillas No 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 así Aquí sí hay ambiente De navidad La verdad Esto es una belleza Una belleza Y hace un frío Tremendo Y mira la gente En la calle Claro Yo estoy sorprendida Con la navidad Aquí Porque bueno Como les dije Somos cubanos Que ya deben saberlo Y bueno Y los que son nuevos En el canal Lo saben ahora Y bueno Como ustedes saben En Cuba Si no se celebra la navidad De hace muchísimos años Y por varias razones Que no vamos a mencionar Pero Lógico Para los españoles Esto no es sorprendente Porque lo han vivido siempre Pero para nosotros Sí Muy lindo Y para qué está Bueno momento Ahora ¿Para qué? Para estar en la casa Acostada Tomarse una lechita Bien caliente Con chocolate Y acostarse Pero sin embargo Estamos aquí Haciendo videos Para ustedes Así que nos merecemos Un buen like Por favor Y el que no se ha suscrito Al canal Que se suscriba Para que no se pierda Nada Nada Que nos estamos sacrificando Por ustedes Con tremendo frío Estamos en la calle Ahí Viviendo la navidad Momento Momento Para vivirla nosotros Claro está Pero compartiéndolo Con ustedes Esto es mi gente Viviendo con Michelle Y con Miriam Bueno y con Miriam Porque no me pierdo Ni una